Bueno, pues vamos hoy a informarles sobre el programa de las pensiones a personas con discapacidad, porque hoy es el día de las personas con discapacidad, se conmemora el día de hoy, sean personas con discapacidad o capacidades diferentes, con todo nuestro respeto y afecto, nos vamos a dirigir a ellos e informar lo que estamos haciendo, que se conozca lo que se está llevando a cabo en beneficio de personas con discapacidad, sobre todo niñas, niños pobres con discapacidad. También les vamos a informar que en el presupuesto autorizado para el año próximo, el presupuesto que autorizó la Cámara de Diputados, ya se contempla una ampliación presupuestal para este programa importante, la ampliación, y se considera también el aumentar la pensión o mantenerla, como se quiera ver, porque ya se está incluyendo el porcentaje de inflación, para que no se deteriore, se le complementa con la inflación estimada para el año próximo. Entonces, me acompañan María Luisa Alvores, que es la secretaria del Bienestar, y Arianna Montiel, subsecretaria del Bienestar, que son las encargadas de este y otros programas del Bienestar. De modo que les damos a ellas la palabra para que nos expongan. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Pues buenos días. Gracias. Hoy, siendo Día Internacional de Personas con Discapacidad, vamos a presentarles los avances de nuestro programa, la Secretaría de Bienestar, y comentarles como parte de introducción. En México y en el mundo esta minoría de personas con discapacidad son la minoría que hay más personas, en este sentido personas con discapacidad. En México tenemos a 7.1 millones de personas con discapacidad y de esto tenemos a 1.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. En este sentido, nace el programa de personas con discapacidad en nuestro país. Y la compañera Ariadna Montiel les va a presentar. Muchas gracias, buenos días. Con el permiso del señor presidente y de nuestra secretaria de Bienestar. Informarles, si nos ayudan, muchas gracias. La pensión para personas con discapacidad tiene una meta planteada de un millón de personas beneficiadas. Este año estamos llegando a un avance de 815 mil 883 personas con discapacidad que tienen ya su pensión. En este mes de diciembre estamos pagando las últimas incorporaciones y por eso ya hemos actualizado esta cifra. De este universo de personas con discapacidad, 372 mil son mujeres y 443 mil son hombres. También en este universo, como ustedes saben, nuestra pensión está enfocada principalmente a atender a niños y jóvenes. Por lo tanto, estamos atendiendo a poco más de 507 mil beneficiarios de estas edades. También hemos incorporado, si nos ayudan con la siguiente lámina, como ustedes saben, en todos los programas de bienestar, en toda la política de bienestar, los pueblos indígenas tienen la altísima prioridad. Por lo tanto, todos los adultos indígenas de los municipios con alta presencia indígena se han incorporado, llegando a una cifra superior de 77 mil adultos de población indígena que ya cuentan con su pensión. Cuando ellos cumplen los 65 años, son incorporados a la pensión del adulto mayor. De tal manera que también estamos atendiendo a 230 mil 650 adultos de las zonas pobres de las ciudades, entre 30 y 67 años. Y el mismo caso, cuando alcanzan la edad de 68 años, pasan a la pensión del adulto mayor para dejar un espacio principalmente para los niños. De estas personas que ya tienen su pensión, me ayudan con la siguiente lámina, estamos hablando en este año de una inversión de 9 mil 100 millones de pesos. Es una inversión que yo siempre he dicho que va del cielo a la tierra porque no había un programa de discapacidad y este programa nace en su primer año con 9 mil 100 millones de pesos. De los cuales estos beneficiarios ya cuentan 305 mil de ellos con la tarjeta del bienestar, es decir, ya tienen una tarjeta de banco y ya cobran por esta vía. Y 510 mil personas cobran aún en operativo, en mesa de pago o en ventanilla, en giro telegráfico con telecom. Y esto es porque principalmente estamos yendo, como ya expusimos, a las zonas indígenas y a las zonas más pobres, a las zonas rurales donde no hay infraestructura bancaria y por lo cual, como ya lo ha mencionado el presidente, es muy importante y estratégico la creación del Banco del Bienestar. Bueno, aquí tenemos el avance en términos de resumen de este año, que es lo que ya hemos informado. Nos ayudan con la siguiente lámina. Y aquí ponemos un comparativo entre 2019 y 2020, cómo va a avanzar el programa. En 2019 vamos a cerrar con 815 mil beneficiarios y con una inversión de 9 mil 100 millones. Y para 2020 tenemos la meta de un millón de personas con discapacidad incorporadas a la pensión y estamos recibiendo de la Cámara de Diputados, a propuesta de nuestro señor presidente, un presupuesto de 14 mil 200 millones de pesos, de tal manera que estamos incrementando casi un poco más de 5 mil millones, cosa que agradecemos. Le agradecemos al presidente, también ya lo ha dicho, ha tenido una gran preocupación porque en la pensión quede el incremento de la inflación para que se mantenga el nivel del ingreso. Y también aquí sirve aprovechar para agradecerle a la Cámara de Diputados que este presupuesto haya sido designado de esta manera. Muchas gracias. Pues esto es la información. Si ponen la anterior, todo esto es fruto del combate a la corrupción, de los ahorros en el gobierno, del programa de austeridad. Siempre pongo el ejemplo de que la Presidencia de la República manejaba, manejó el año pasado un presupuesto de tres mil 600 millones y este año 800 millones, 75 por ciento menos, 800 millones. Y aquí estamos hablando de 14 mil millones para el año próximo, estamos hablando de 15 veces más para niñas, niños con discapacidad que lo que maneja o va a manejar la Presidencia de la República. Esto lo subrayo porque a veces no se tiene toda la información y se juzga sin tener todos los elementos, pero este es un programa que nos llena de orgullo, esto es humanismo puro. Entonces, todo lo que podamos hacer por estos programas lo vamos a llevar a cabo, aunque nos quedemos sin camisa y aunque se enojen nuestros adversarios, que digan misa, pero esto es lo principal, nada más comentarles. Muy bien, abrimos todo el tema. Muchas gracias, señor presidente. Reyes Razo, su servidor. Buenos días a todos. Sencillamente, a ver si esta discapacidad, que lamentablemente afecta a una gran población, a un buen número de seres humanos, se refiere a discapacidad física o mental, y si en el caso de enfermedades mentales derivadas de alcoholismo, de enfermedades venéreas, ¿cómo podrían prevenirse también campañas para disminuir también el riesgo de traer al niño mundos con este tipo de discapacidades? Gracias, señor presidente. Sí, esto lo va a contestar. Muchas gracias por la pregunta. La discapacidad que se está atendiendo es la discapacidad permanente, que se divide en cinco rubros en términos globales. Si nos ayudan con la presentación, porque nuestro logotipo de la pensión tiene que ver con esto. Siempre se hablaba de discapacidad y traíamos a la mente la discapacidad motriz, inclusive ese era el logotipo con el que se identificaba la discapacidad. Y en nuestro logotipo tenemos las cinco discapacidades, es una flor, porque de otra manera solamente se hablaba inclusive de la motriz y, como usted bien apunta, estamos atendiendo la discapacidad mental, intelectual, auditiva, visual, motriz, en términos generales. Hay algo que se debe de comentar, un pendiente, lo que tiene que ver con la atención médica especializada para evitar la discapacidad permanente, muchas veces la discapacidad se vuelve permanente porque no hay atención, no tenemos buenas clínicas, no hay avance en esta materia, independientemente de si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que fue bueno o fue malo, si fue auténtico o fue falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, son las que tienen más cobertura, que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque tienen muchas limitaciones por falta de recursos. No lo descarto. O sea, sería como una excepción. Ya ven que nuestra política es hacer las cosas de manera directa y que los beneficios lleguen de manera directa. Aquí pensaríamos en un mecanismo donde también se diera una beca para recibir terapias, para recibir tratamiento en estas clínicas especializadas. Aprovechar toda la infraestructura que se tiene, no optar por tener nosotros una infraestructura completa de atención al problema de la discapacidad, sino qué tenemos en el país, qué se está subutilizando, es como el caso de la infraestructura educativa, la infraestructura de salud. O sea, por qué no en el Seguro Social, y esto ya lo está analizando Zoé Robledo, por qué no se utilizan todas las instalaciones y se interviene, se opera también en la noche con todos los turnos, si ya se tienen las instalaciones, para utilizar más el equipo y que una operación no se haga a los tres meses, a los seis meses, sino que se pueda reducir el tiempo de atención. Entonces, hay discapacidades que se pueden corregir si se atienden, pero por la pobreza y por la falta de atención médica especializada, esas discapacidades, vamos a decir, menores se convierten en permanentes. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta, porque eso es bien, se hace así, porque es un apoyo general y es de mucha ayuda, porque ya los familiares de las niñas, de las ciudades y de las ciudades, por lo tanto, es un apoyo. Es un apoyo. Y pero estamos muy conscientes de que tenemos que avanzar en la atención médica. Esto ya lo estamos viendo para ver cómo lo hacemos, cómo se hace mejor, es un inventario de infraestructura médica especializada esta materia que tenemos y cómo reforzarlo. Y si se tienen estas redes de hospitales o de centros de atención privados, subutilizados, que esa es la información que tengo, porque yo ando recorriendo todo el país, muchas veces por falta de recursos no se ocupan las instalaciones todo el tiempo, es un turno o no tienen para contar con todos los especialistas. Entonces, estamos viendo eso, son de los programas pendientes. A ver, los dos. Presidente, Daniel Blancas, de Crónica, por lo que entiendo, se ha manejado de que este año, por ejemplo, se invirtieron 300 mil millones de pesos en programas sociales, estamos viendo que en el caso de los discapacitados aproximadamente habrá un aumento del 35 por ciento en el presupuesto. ¿Quiere decir que el gobierno federal cuánto incrementará estos 300 mil millones que se invirtieron este año en programas sociales para 2020, presidente? Pues no tengo el dato exacto, pero sí hay un incremento considerable, porque aumenta también el programa de adultos mayores, sólo por inflación. A ver, ¿tienes los datos?, por favor, porque este programa implica mucha inversión. Sí, este año vamos a ejercer 115 mil millones de pesos de la pensión de adulto mayor para 2019. Para 2020 el presupuesto que se envió fue de 130 mil millones de pesos, 129 mil, casi 130 mil millones de pesos, estamos ya nada más esperando la notificación de Hacienda, porque tenemos que alcanzar la inflación. Pero en términos de la pensión que va a recibir el beneficiario, estaremos hablando de dos mil 550, que es este año el pago bimestral, a dos mil 620, incrementaremos 70 pesos el monto de la pensión. De tal manera que la cuantía de la pensión de adulto mayor es muy importante para la política de bienestar, como ya lo reflejamos también en la pensión de discapacidad. ¿Usted tiene el dato, subsecretaria, de términos globales cuánto incrementará lo que el gobierno federal reparte en ayuda a la ciudadanía? Bueno, nosotros llevamos solamente una parte de la política de bienestar. De ciento, a ver, aquí la secretaria. Sí, en el caso de bienestar ejercimos inversión social 150 mil millones y para este año es de 180 mil millones. Y recordar que los programas integrales de bienestar, que es la inversión social, están en diferentes instituciones o dependencias. Ejemplo, Tandas para Bienestar está en Economía, o Jóvenes Construyendo el Futuro está en Secretaría de Trabajo, o los programas de bienestar que tiene SADRE. Y en ese sentido, por eso se hace la bolsa de 300 mil millones de pesos, sólo bienestar, estábamos en 150 mil, subimos a 180 mil millones de pesos. Hay un tema intrínseco aquí, presidente. Usted ha hablado de… es una figura importante, digamos, para esta dinámica, para este engranaje de los programas sociales, que es la figura del superdelegado. Han estado llegando nuevas denuncias respecto al actuar de los superdelegados en los estados, la propia subsecretaria sabe el lío que se ha armado en esos puestos en su estado. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, el superdelegado Gómez Leal, que por cierto es cuñado del gobernador, ha estado involucrado en cuestiones de venta de medicamentos. En Durango, quien lo llamó a usted un peligro para México y quien lo desdeñó durante muchos años, ahora se promociona como su representante en ese estado para los programas de bienestar, que es Manuel Espino. Denuncias de este tipo ha habido muchas, presidente. Mi pregunta es si usted está considerando, en vista de las denuncias cotidianas y constantes de los superdelegados, está pensando en reformar esta figura, en quizás cambiar un perfil distinto, porque usted siempre ha mencionado que el gobierno es para el pueblo y con el pueblo, pero sin embargo, si vemos los perfiles de los superdelegados, presidente, queda perfectamente claro que son gente que ha tenido cuestiones políticas electorales a flor de piel o que tiene aspiraciones políticas. ¿Cuándo estará preparado el país para que estos puestos que tienen que ver con la entrega de recursos, con la cercanía con el pueblo, con la gente, estén ocupados por ciudadanos, como usted dice, gobernar con el pueblo y no por cuotas políticas con gente que tiene claras aspiraciones electorales? Bueno, no hay que generalizar. Puede haber lo que tú señalas, pero puntualmente en el caso de Durango, quien está de coordinador no es la persona a la que haces referencia. Él se está promocionado para hacer el puesto. Sí, porque son procesos que se dan, hay otros que también compiten por el cargo y hay diferencias, pues hay cuestionamientos. En el otro caso, por ejemplo, el de Tamaulipas, el que nos representa, sí es puñado del gobernador, pero no tienen relación, es decir, son familiares, pero para decirlo con toda claridad, están peleados. O sea, me da pena decir estas cosas, pero bueno, ¿nos peleamos en las familias o no nos peleamos? No nos debemos de pelear, pero digo, suele pasar que nos peleamos hasta en las familias y no está dependiendo del gobierno del estado. Sobre lo otro, es la primera vez que tengo información de que él esté metido en negocios de venta de medicamentos, no tengo yo esa información. ¿Qué? Si no es el tema central, presidente, sino el tema central es si cambiamos, si usted tiene contemplado que estas figuras, estas plazas estén ocupados por verdaderos ciudadanos, que no estén metidos en la política y que no tengan claras intenciones electorales. Pero es que todos están metidos en la política, la política es un oficio noble, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Si la política se entiende como el oficio que permite al ser humano servir a los demás. Además, ayer tuve una reunión con los coordinadores, porque vinieron el domingo y aproveché, porque no se trata de que estemos haciendo reuniones frecuentes aquí, porque su trabajo precisamente consiste en estar en las comunidades, en estar en las visitas a los domicilios, en estar elaborando y perfeccionando el padrón de beneficiarios, el estar entregando los apoyos o vigilando que se entreguen completo los apoyos, el estar llevando a cabo asambleas. Por ejemplo, tienen como encomienda ahora llevar a cabo 103 mil asambleas en 103 mil escuelas, 103 mil asambleas de padres de familia para elegir 103 mil comités, porque a esos comités se les da a través se les da a entregar el apoyo para construcción de aulas, mejoramiento de escuelas de manera directa. Llevan 26 mil asambleas realizadas. Ya hemos entregado apoyos a 14 mil, pero son 103 mil escuelas, o sea, tienen mucho trabajo. Lo que nos importa es que cumplan con este trabajo. Ayer hablamos también, por eso fue la reunión, de que el año próximo debemos contar con 13 mil sucursales del Banco de Bienestar, se nos presentaron los diseños de construcción, porque no queremos que sean espacios marginales, queremos que sea una oficina decorosa, un banco. Esto va a ser el banco con mayor infraestructura en todo el país. Lo que dejaron, que se conocía como Bansefi, se convierte en banco de bienestar y pasa de 400 sucursales a 13 mil. Esto implica conseguir 13 mil terrenos en ejidos, en comunidades, espacios que se puedan tener, que son ya de dependencias gubernamentales, tener los terrenos, eso es trabajo de ellos. Y luego la construcción de las 13 mil sucursales, que estamos viendo la posibilidad de que nos ayuden también los ingenieros militares para hacer en menos de un año. ¿Entonces no va a licitar a este presidente? A lo mejor estamos buscando la forma. Pero mira, comentan ustedes a principios de año que los… Sí, pero lo que nos importa es tenerlos y si legalmente lo podemos hacer así, se hace, porque lo que necesitamos es ya tener la infraestructura. Este programa, a ver si ponen la lámina de nuevo, y lo explicó aquí Ariana, todavía tenemos que entregar recursos en efectivo. Hemos tenido como 10 enfrentamientos, o mejor dicho, actos de robo y han perdido la vida, compañeros, que llevan los recursos. Entonces, no queremos manejar efectivo, queremos la tarjeta, para eso los 13 mil centros que tienen que tener internet y 500 mil personas viven en locales muy dispersas, no hay infraestructura bancaria, son operativos de pago o giro. Pero así estamos hablando de 300 mil millones o un poco más que distribuimos. Este es un ejemplo, porque la mayor parte de los fondos va a las comunidades más apartadas, a la gente más pobre. Entonces, necesitamos esa infraestructura, la de los bancos. Entonces, esa es una labor de ellos y estamos viendo lo que más nos conviene para tener ya completa esta infraestructura. Y es todo el gobierno. Ayer tuvimos reunión con todo el comité, con todo el gabinete, y se creó un comité especial para resolver esto, porque no queremos que se nos pase más tiempo. Además, como aquí se mencionó hace unos días, la dispersión a través de los bancos nos cuesta, tenemos que pagar una comisión considerable y el tener nosotros el banco significa no pagar esa comisión, o sea, lo que se pueda invertir creando la infraestructura, las sucursales, se ahorra, porque se deja de pagar la comisión. Entonces, entiendo tu planteamiento. Ayer mismo hablé, me dirigí a ellos para decirles lo más importante es que representemos al gobierno con dignidad, esto es cero corrupción, no permitir ningún acto de corrupción. Trátese de quien se trate. Podría preguntar a cualquiera de ellos, de los que asistieron, pero esto fue así claro. Y lo estoy recordando constantemente, tuve una reunión hace diez días o una semana con todo el gabinete y el recordatorio es cuidado, cero corrupción, cuidado con los colaboradores, nada de impunidad, trátese de quien se trate, hasta de familiares, porque si hay autoridad moral hay autoridad política. De hecho, usted hasta los ha reprendido en plazas públicas, hemos escuchado sus discursos diciéndoles esta cuestión, no involucrar la cuestión del gobierno con la cuestión electoral. Sí, y ayer también volví a hablar de lo mismo, porque hay elecciones o se está en proceso de hacer elecciones en Morena y volví a plantear que nosotros no podemos involucrarnos en asuntos internos, ni de Morena ni de ningún partido. Y les recordé de todo lo que padecimos, de cuándo se usaba el gobierno y el presupuesto para favorecer a candidatos, para favorecer a partidos. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. Cuando se formó el nuevo ejército después de la Revolución había una indicación clara, que tenía que ser un ejército no partidista y laico. El gobierno, entre otras cosas, tiene que ser no partidista y laico. Entonces, el que incumpla con los principios de este nuevo gobierno se retira. Y si comete un delito, porque ya el fraude electoral es delito grave… Es más, se los dije ayer, que ni siquiera se presenta la denuncia en la Secretaría de la Función Pública directo a la Fiscalía de Asuntos Electorales, directo. Entonces, estamos pendientes de eso y hay coordinadores, por eso no puede ser a tabla rasa, hay coordinadores de las tribunales muy buenos, entregados, abnegados. Quisiéramos que todos, 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 actuarán de manera correcta y eso es lo que vamos buscando. Sólo una petición final, presidente. Muchas áreas de su gobierno se han abierto, pero quizás una que ha estado medio oculta y que quizás podría ser importante, que venga aquí, que nos explique cómo opera, etcétera, es la coordinación de Gabriel García Hernández. Ojalá pudiera usted invitarlo para que… Sí, lo voy a invitar. Muchas gracias. Y le quiero decir otra cosa que estamos pensando, ya estamos por resolver, vamos a transparentar todos los padrones de todos los que reciben apoyos. Vamos ahí a buscar la manera de que no se les dé un mal uso, pero es mejor la transparencia de todas formas, de todas maneras, o sea, que los más de 20 millones de beneficiarios aparezcan para que ellos mismos y todos cuidemos. ¿Qué pasaba anteriormente? No llegaba el dinero, les da un gusto, una satisfacción cuando tienen la tarjeta y dice, llegó completito. Algunos dicen, ¿aumentaron? No, era lo que te correspondía. Pero tengo testimonios de que las camionetas de valores llegaban primero a entregar al que repartía a los ranchos y ahí bajaban el dinero y lo que sobraba para la gente. Realmente, en general, el moche era del 30 por ciento general, había más, provocado porque era gente corrupta. No quiero generalizar, pero sí, había mucha corrupción. Y lo otro, el manejo de dinero en efectivo con los sobres, sacaban el dinero, no llegaba completo, a veces no les llegaba nada. Entonces, por eso lo de la tarjeta, que no hay efectivo. Bueno, estamos también resolviendo lo del traslado de valores, porque hay regiones muy difíciles. Entonces, es un convenio también con la Secretaría de la Defensa un poco lo que hicimos con las pipas, que decían que no se iba a poder, se compraron 600 pipas aproximadamente. Ahí están, dando servicio. Quienes transitan por las carreteras, ven los convoy, el plan DN-III para abasto de combustible, la Secretaría de la Defensa. Entonces, lo de valores también tenemos que ver de esta forma, porque hay empresas que distribuyen valores que no quieren ir a ciertas regiones. Entonces, son de las cuestiones que se ven en esto. A ver, vamos ahí. Muy buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano. Bueno, presidente, nosotros transmitimos todos los días afuera de Palacio Nacional y tenemos un segmento que se llama La Voz del Pueblo. Todos los días nos llegan denuncias y precisamente hay denuncias de que todavía hay discapacitados y adultos mayores que aún no les han llegado sus recursos. No me va a dejar mentir la encargada de Atención Ciudadana, que todavía le siguen llegando estas quejas. Quiero aprovechar ahorita que están las secretarias y que tenga un compromiso su gobierno de cuándo va a quedar al 100 por ciento estos apoyos, porque todavía no llegan al 100 por ciento. Y, si me permite, más adelante hacerle otra pregunta, presidente. Muchas gracias. A ver, ¿cómo vamos? Gracias por la pregunta. Efectivamente, todavía, como ya expusimos, no hemos llegado a la meta de un millón en personas con discapacidad. En este bimestre todavía incrementamos poco más de 40 mil niños que ingresamos y hemos estado avanzando en su incorporación. Y en el mes de enero y febrero daremos otro avance importante. Hay tres millones de personas con discapacidad censadas por el Censo del Bienestar. Como ya lo expuso la secretaria Albores, en México hay 7.1 millones de personas con discapacidad y tenemos un millón de pensiones, de tal manera que ese es el motivo por el cual damos prioridad a los niños y a los jóvenes. Los adultos de zonas urbanas que no están en las zonas más pobres no están contemplados en la pensión. Y esto es parte también de la demanda que se presenta, porque no vamos a poder cubrir a todas las personas con discapacidad. En el caso de las niñas y los niños la cobertura es universal y estamos trabajando en ello para incorporarlos todos los días, de tal manera que quien aún todavía no ha sido incorporado lo haremos en los meses próximos hasta llegar a la meta de un millón, que es la meta que tenemos establecida. Gracias. A mí lo que me llama la atención… En el caso de adultos mayores, si me permite explicarle, en adulto mayor tenemos una meta de ocho millones y medio, ya llegamos a la meta de ocho millones. ¿Y qué tenemos también en adulto mayor? Tenemos promedio al bimestre 80 mil de funciones de adulto mayor y tenemos incorporaciones de manera permanente cuando se cumple la edad requisito para ingresar a la pensión. Estamos hablando de que tenemos todavía medio millón por ingresar como está la meta establecida. A mí lo que me llama la atención, subsecretaria, es que hay muchos adultos mayores que ya tienen la tarjeta, pero hasta el momento, desde mayo, desde abril y hasta el momento no les ha llegado su recurso y ellos obviamente tienen esa gran necesidad. Estamos a diciembre, se vienen las fiestas decembrinas y hasta el momento no les ha llegado su recurso. Y creo que si va a ser retroactivo, porque muchas personas nos preguntan eso, quisiera saber su opinión. Sí, sí. Mira, aquí ya tuvimos alguna conferencia sobre el tema de adulto mayor y expusimos los motivos. Básicamente esto pasa en los adultos mayores que no en las personas con discapacidad, también, pero muy poco. ¿Por qué? Porque los adultos mayores no nacieron con una CURP y traemos un problema de calidad de datos, de tal manera que si el banco no nos abre la cuenta, porque la CURP no es correcta, no la valida el Registro Nacional de Población, ¿qué hemos estado haciendo para abatir esta circunstancia? Poder que ellos ya cobren en operativo, en giro telebráfico para el caso de las ciudades, en lo que el tema con los bancos se resuelve. Por eso insistir lo que el presidente ha planteado aquí del Banco del Bienestar, porque es un banco que va a entender las necesidades de la población más pobre. Tenemos la banca privada, bueno, pues tiene reglas, nuestro Banco del Bienestar también las tendrá, pero hay distintas dificultades que hay que sortear, porque muchas cosas las encontramos no necesariamente en el orden que quisiéramos. Para empezar, Renapo tiene más CURPs que mexicanos, de tal manera que toda esta información pasa por la validación del sistema bancario, pero ¿qué vamos a hacer para corregir también en el futuro esta circunstancia? Primero vamos a aperturar las cuentas y después vamos a entregar las tarjetas, para que quien no tenga la calidad de datos necesaria para la apertura de una cuenta, cobren el operativo. Y estamos en esta tarea. A nivel nacional tenemos este caso de poco más de 20 mil beneficiarios que tienen esta circunstancia y estamos trabajando específicamente en ese caso uno por uno para incorporarlos a su pago independientemente del método de pago. ¿Tiene una fecha en específico que quede ya esto al 100 por ciento? Como te decía, obedece también a la planeación presupuestal. En el caso de discapacidad vamos a llegar, está planteado para 2020 la meta de un millón con esta salvedad de lo que hemos insistido, que es prioritariamente para las niñas y los jóvenes y que hay un universo que no está contemplado por el tema presupuestal. Por eso todas las acciones de austeridad, pues como ya lo explicó el presidente, van dirigidas para fortalecer los programas de bienestar. Entonces, discapacidad llegaremos a un millón el próximo año y el programa de adulto mayor alcanzará su meta máxima también el próximo año. Quiero decirte que es un proceso paulatino, que no es el primero de enero que lo vamos a tener, pero estamos trabajando en ello. Tengo ya listo a incorporar 300 mil adultos mayores más para el mes de enero y febrero, de tal manera que vamos a avanzar de manera importante hacia la meta. Muchas gracias. Al contrario. A ver, sobre el tema. Buenos días, señor presidente, buenos días. Van tres mujeres después porque ya… Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarles a la secretaria y a la subsecretaria si la Secretaría del Bienestar tiene algún programa y presupuesto, no sólo para darle la atención monetaria a los discapacitados, sino programas de capacitación, de recreación para los discapacitados y hasta deportivos, porque tenemos muy buenos discapacitados que ganan muchas medallas en las olimpiadas paralímpicas. Entonces, esa sería mi pregunta. Bueno, la última parte te contesto, de que los deportistas paralímpicos que han hecho una labor extraordinaria, a todos los que fueron a Perú, toda… tiene un nombre la delegación, toda la delegación, o sea, incluyendo sus entrenadores, se les dio su apoyo. Para un año del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se les entregó a todos, por adelantado, una cantidad considerable a todos los que participaron. Y otro tipo de atención, lo que aquí preguntó Miguel y yo contesté sobre la necesidad de trabajar más en atención médica especializada y hay otras actividades que se llevan a cabo. Muchas gracias. Sí, para ello estamos trabajando, ya estamos en espera de que la Secretaría de Ciudadanos dé su autorización, su visto bueno, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es esta visión de inclusión que pasa por tener educación, por tener una buena alimentación, recreación, acceso a la cultura, al deporte, etcétera. Estamos trabajando en ello a través del Consejo Nacional de Discapacidad, que es la integración de la política pública para la atención integral de las personas con discapacidad. Pero en acciones concretas, por ejemplo, en coordinación con Becas Benito Juárez, estamos incorporando ocho mil estudiantes de educación media superior con discapacidad a nuestra pensión, para que ellos tengan el beneficio. Aclarar siempre que la pensión no es una beca, no es un programa, no es un apoyo. Su característica es que la pensión será para siempre, de tal manera que intercambiamos información con las distintas áreas para que la pensión llegue de manera integral a quienes estudian, a quienes trabajan también con Jóvenes Construyendo el Futuro. Esta es, digamos, la virtud de un diseño de política de bienestar integral, donde los programas dialogan entre sí y nos permite incorporarlos a distintos programas sin ser excluyente uno del otro en el caso de personas con discapacidad. Y estamos trabajando en este plan nacional para articular las acciones que en todo el gobierno se hacen en beneficio de las personas con discapacidad. Y en el caso específico, como lo dice el señor presidente, en materia de salud encontramos a muchas familias que los niños no tienen un diagnóstico. Nosotros nos acercamos con una madre indígena que es evidente que el niño tiene síndrome de Down y le preguntamos qué diagnóstico tiene del niño y nos dice que no tiene un diagnóstico, porque el sistema de salud los ha dejado afuera y por eso es tan importante la creación también del Instituto de Salud, porque muchas cosas podrían revertirse, algunas son de nacimiento, pero podrían tener una mejor calidad de vida si tenemos una buena atención médica. De tal manera que esta tarea es muy grande, como lo ha dicho el señor presidente, es una labor humana muy importante que a nosotros los funcionarios públicos también nos cambia la manera de mirar y hacer nuestro trabajo, porque vemos estas realidades, hemos también tenido justo esta realidad, adaptar la norma a la realidad. Si la madre de familia no tiene el diagnóstico, pero la discapacidad es evidente, se le incorpora, porque les pedimos un certificado de discapacidad para no confundir la discapacidad con la limitación, porque yo puedo usar anteojos y veo perfectamente, pero si uso anteojos y no tengo la función, entonces entro en un concepto de discapacidad permanente. Entonces, todas estas tareas, como ustedes verán, son muy amplias y tenemos que interactuar con todas las instituciones del gobierno para ir incorporando a la sociedad, a todas las personas con discapacidad y que hagan el ejercicio pleno de sus derechos humanos. ¿Y programas de capacitación específicos para…? Bueno, eso lo atiende la Secretaría del Trabajo a través del Sistema Nacional de Empleo y ellos tienen un porcentaje de incorporación, nunca se le niega a nadie que tenga alguna persona con discapacidad este acceso y tienen un mínimo, que es el 3 por ciento de inclusión en la Secretaría del Trabajo. Pero de lo que se trata es que podamos irlos incorporando en todos los programas de bienestar también para los que les permita fortalecer su inclusión dentro de la sociedad. Muchas gracias. También existe la educación especial que estamos también procurando, respetar y mejorar y algo que nos atañe a todos, el tener respeto por la persona con discapacidad. No sólo el que las construcciones se hagan ya como debe ser, considerando a las personas mayores, considerando a personas con discapacidad. No sólo eso. El respeto, el afecto es importantísimo. A veces voy a los actos y por el deseo de saludarme, hay una persona con discapacidad y lo atropellan, y ahí estoy empujando y respeten. Y esto pasa con personas con discapacidad, niños, adultos y pasa también con ancianos, que no se les respeta. No es general, por lo general en México queremos mucho a los ancianos, son ancianos respetables, pero son prácticas que deben de tomarse en cuenta, reforzarse, afianzarse, el respeto a la persona con discapacidad y a los adultos mayores. ¿Es sobre el tema? Sí. Ya van mujeres. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. ¿Cómo va o si ya está firmado algún convenio con el sector privado, con las empresas y si habrá algún estímulo para la contratación de personas con discapacidad? ¿Tienen algún programa en este sentido? Gracias. Ya la Ley General de Derechos para las Personas con Discapacidad habla justamente de esta posibilidad o esta, digamos, acción afirmativa. Hasta este momento, digamos, toda la política pública que en la materia es una acción afirmativa porque no alcanza a ser universal. Pero sí, bueno, la idea que estamos trabajando desde el CONADIS es que se pueda realizar la armonización de estas definiciones y de incorporación y de incentivos no fiscales, porque hay reglas de la parte presupuestal de la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, pues el incentivo más importante es la felicidad que le podemos dar al pueblo, el apoyo que podemos dar como sociedad en lo colectivo y creo que esa es una parte muy importante para ello. Pero estamos en eso, tratando que todo mundo aporte desde su área, desde su visión para la inclusión de las personas con discapacidad, en esta visión de un modelo social donde se incluya en la sociedad a toda la población. Por ejemplo, en materia de educación no es la educación especial, sino la incorporación de un niño con discapacidad a un aula donde los demás niños aprenden a convivir y es un asunto natural, digamos, y se aprende, como bien dice nuestro presidente, a respetar y darles un lugar, porque recordemos que la meta es no dejar a nadie atrás. Ok, gracias. Y en otro tema… Y aprovechando eso, ya muchas empresas por decisión propia están ayudando en la contratación a personas con discapacidad y yo aprovecho para hacer un llamado y que se tome en cuenta esto. Señor presidente, en otro tema, es evidente el trabajo que usted está haciendo de sanear la relación con los empresarios, con los banqueros, ya hemos tocado aquí algunos temas, pero hay algunas cuentas pendientes. Nos contactaron a través de redes un trabajador desde Quintana Roo, que fue despedido de Bancomer. Hizo el esfuerzo para venir aquí, hicimos un reportaje y él lo despidieron porque denunció que no le pagaban sus horas extras, que no le pagaban utilidades, decía Bancomer. En este caso él argumentaba que no tenía utilidades. Entonces, lo despidieron, hizo el esfuerzo, vino aquí y denunció también que en diciembre se despide a miles de trabajadores de Bancomer. Hemos recibido ya muchas denuncias acerca de esto y bueno, sacamos el reportaje, el video en nuestro canal de YouTube y recibimos una llamada de Bancomer. Yo les dije que a mí no me tenían que hablar, que tenían que ponerse en contacto con el trabajador. Entonces, también esto, presidente, es porque son esas cuentas pendientes que se tienen con estos organismos empresariales, o en este caso los bancos. Y también me llamó mucho la atención el hecho de que me hayan llamado, porque era su modo de operar de ellos, como pagan campañas publicitarias a los medios de comunicación, pues también todas estas denuncias y todas estas violaciones de los derechos de los trabajadores no se cubrían. Y también me llamó mucho la atención porque el fin de semana, hace unos días, su coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez, publicó un tuit donde le agradecía a Bancomer que se haya sumado en la liga Bancomer de fútbol a su programa de Dino a las drogas. Esto es muy bueno, obviamente, pero son cuentas pendientes que se tienen con estos bancos, porque ellos también, de alguna manera, pagaban a los medios de comunicación para evitar estas violaciones. Ahora, creo que ya entraron en contacto con el trabajador, pero como él hay miles, porque seguimos recibiendo denuncias acerca de esto. ¿Qué nos puede decir de esto? Porque entra dentro de la reforma laboral, también se firmaban los contratos blancos con estas instituciones bancarias. Y si me permite otra pregunta. Bueno, todo lo que es justicia laboral se tiene que atender. Yo les digo que ya hay una actitud muy positiva de las empresas en general, de los bancos y de todo el sector privado. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a decidir, y queremos hacerlo como el año pasado, por consenso, lo del aumento al salario mínimo. Antes, aunque el empresario quisiera pagar más, aunque parezca increíble, se lo impedía Hacienda o el gobierno, porque supuestamente eso provocaba inflación, si aumentaban el salario, cuando lo cierto es que no está demostrado técnica, científicamente que esto suceda. A lo mejor sí se trata de aumentos desproporcionados, puede ser, pero aumentos moderados no producen inflación. Y este año quedó de manifiesto, aumentó el salario mínimo más que en todo el periodo neoliberal, en 36 años del periodo neoliberal, y la inflación de ahora es equivalente a la de septiembre del 2016, de las más bajas, y aumentó el salario mínimo de 16 por ciento. Entonces, pero había esa política, por eso se cayó por completo el poder adquisitivo del salario. Ya hemos hablado de que cuando empezó el auge en China se decía que se iban a convertir en la fábrica del mundo porque pagaban muy bajos salarios y en ese entonces, en efecto, era más el salario en México que en China, pero ahora no, ahora en China está más alto el salario que en México, lo que demuestra el deterioro que ha habido del poder adquisitivo. Ahora, el empresariado no tiene esa actitud y ofrece que está dispuesto y consciente de que aumenten los salarios, hay que ver la proporción, que es lo que estamos arreglando, buscando la conciliación entre el sector obrero y el sector empresarial, pero hay una actitud distinta. Yo no sé, no recuerdo ahora de qué banco, si fue Bancomer o Manamex o Santander, pero me hablaron en una reunión que tuve, uno de estos bancos, de un plan que tienen de mejorar los salarios de sus trabajadores, ahora seguramente que lo estoy diciendo, van a salir a informar sobre esto, que me pareció positivo el que le aumenten los salarios. Además, me acuerdo que llegó el presidente o la presidenta del banco a ese encuentro con dos, tres de sus principales directivos y ahí se reían porque habían convencido al gerente o a la dueña o presidente del consejo, del banco, de que eso era lo mejor, un poco en lo que hemos venido hablando del código de ética nuevo asumido por empresarios, del buen trato a sus trabajadores. Entonces, te contesto así. Si es una injusticia, se atiende y lo ve la autoridad competente. En este caso vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo que lo vea, a Luisa María, que lo atienda. También decirles que tenemos buenas relaciones con todas las empresas, con los bancos. Este programa de Juntos por la Paz, el programa para evitar las adicciones requiere de la participación de todos. Ahora, el domingo que lo plantee en el Zócalo, una muy buena respuesta. Yo hasta quisiera que ese fragmento, porque fue una improvisación, me salió del corazón. Bueno, lo que aquí planteo, nada más que en el Zócalo y ahí sí calienta, pues había sol. Pero ese es el mensaje. Y tenemos todos que ayudar, todas las personas, los ciudadanos, todo el pueblo, incluidas desde luego las empresas. Por eso es que Jesús sacó seguramente ese tuit. Sí, es que… Sí, no, vamos a aprovechar. Es que digo… El corte. Ah, ándale también. Es que esto es lo que nos importa, que es con el pueblo como vamos a cambiar esto. Ustedes saben que hay mucha gente que le gusta el fútbol. La campaña de esta jornada número 19 se llama Juntos por la Paz. Unidos por la Paz y la sombrilla verde de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, un esfuerzo al que hay que unirse. Porque las adicciones las prevenimos todos. Escuchemos y prevengamos las adicciones. Para comprender, para cuidarnos unos a otros. Con este mensaje, escuchemos, dialoguemos, escuchemos, cuidémonos todos. Juntos por la paz. Hay que unirnos y estar todos juntos por la paz. Vamos con el mensaje. Dialoguemos. Escuchemos. Cuidémonos todos. Juntos por la paz. 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 ¿Sabes qué me gustaría, Jesús? Porque aquí estamos interactuando, estos son mensajes de ida y vuelta, esto es la comunicación. Hoy en la mañana nos informó del Ejército del desmantelamiento de uno de los laboratorios de los laboratorios, donde producen las drogas estas químicas, en Puebla. Esto fue un operativo ayer. Y me gustaría, ojalá y todavía esté el general secretario, de las sustancias que utilizan para hacer estas drogas químicas. Me gustaría que se conociera, porque es veneno, porque destruyen. Entonces, todo lo que podamos hacer en orientar a los jóvenes en este sentido, porque se desconoce lo que contienen. A ver si podemos tener… No, eso no, se lo dejamos al doctor, a ver si se puede traer. Y mientras lo del Zócalo… No, 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 no. ¿Qué tal? …informativa nacional sobre las adicciones, enfocada básicamente a los jóvenes para orientar sobre el tremendo daño que causan las drogas. Me van a ayudar todos en esta campaña, porque porque nada más se difunde, se conoce lo frívolo, las series, desde luego que siempre van a tener libertad los medios, los productores de esas series de televisión, pero ¿qué se refleja? De que es como un paraíso el participar en esas actividades ilícitas, mansiones, carros de lujo, poder, muchachas, muchachos guapos, ropa de marca. Sí, puede ser que eso suceda, pero también hay otra realidad que tenemos que mostrar en los medios de comunicación y que todos ayudemos. La realidad que con esas drogas químicas, con el cristal, con el fentanilo, el que se atreve a consumir esos productos, esas drogas, puede morir en un año. Y eso es tristeza, es dolor, es sufrimiento para los jóvenes, para sus familias. Ese no es el camino para conseguir la felicidad, la verdadera felicidad, como lo hemos dicho muchas veces desde el Zócalo, corazón político, social, cultural de México. La verdadera felicidad es estar bien. ¿Hasta ahí? ¿Y consiguieron eso? Bueno, nada más para después le seguimos y para que se sepa qué químicos contienen las drogas, aprovechando. Y esto tiene que hacerse con el apoyo de todos. La gente respondió muy bien, muy bien, porque si no reducimos el consumo no va a ser fácil atender el problema. Gracias, presidente. Y precisamente, como le dije al principio, sabemos de esta cirugía mayor que está realizando usted en relación para sanar las relaciones con los bancos, con el gobierno, porque así actuaban, ayudaban mucho al gobierno y desprotegían a los trabajadores. Y esto, desde mi muy particular punto de vista, es violencia para los trabajadores, hay mucha indignación. Por otra parte, tengo otro caso, presidente. Ya ve que habíamos tocado el tema de los notarios, iba a haber una revisión con el colegio de notarios, esto fue en enero cuando le hice yo la pregunta, y pues siguen actuando fuera de la ley. En el Estado de México hay un notario, el notario Raúl Námeneme, que junto con unos jueces se están dedicando, ya tienen varios años en esto, en despojar a adultos mayores de sus propiedades, toman los casos y formalizan la escritura y los echan a la calle. Entonces, yo le quería preguntar si habría la posibilidad de que el Poder de la Judicatura, así como intervino en el caso de Abril, pudiera revisar estas actuaciones de estos jueces, porque es imparable. En todo el Estado de México tienen protección y están actuando en Nezahualcóyotl este notario y estos jueces del Estado de México. Y también, por otra parte, igual por redes sociales nos contactó una persona que está viviendo ahorita en Mérida, pero tuvo que irse de Tabasco, porque también tuvo un pleito con unas propiedades y el notario era el ahora gobernador, el gobernador actual. Entonces, bueno, me dicen que Adán Augusto era notario cuando llevó su caso y ahora le dicen que, como ya es gobernador, menos le va a poder ganar el caso. Entonces, son estas actuaciones que se tienen también pendientes con los notarios, presidente. Y ya por último, el domingo vinieron unos migrantes de Estados Unidos, vinieron de Nueva York, de Los Ángeles, de Washington, de Texas, y le dejaron a usted una manta con todas las firmas de los que estuvieron el domingo, hicieron un gran esfuerzo para venir. Obviamente, como no dejan pasar mantas ni nada, se le iba a entregar a Leti, pero se lo dejo con Leti para que vea, porque le dejaron todos los recados. Y lo de los notarios, si me hace favor. Sí, vamos a ver, le vamos a pedir a la licenciada Olga Sánchez que nos ayude y que nos informe. No tiene nada que ver el que un notario actúe y luego es gobernador y ya por eso tiene impunidad. No, no, hay justicia y estamos hablando de que ya no hay impunidad. Y yo le tengo confianza, también lo tengo que decir, al gobernador de Tabasco, lo conozco, es una gente recta, íntegra, una gente de bien. También, de todas formas, la persona que se siente afectada puede acudir a nosotros, o sea, que nos des toda la información y atender para que sienta que no hay protección para nadie y que nuestra misión es que se haga justicia. ¿Puede ser el estado de ley? Lo mismo, igual, le pedimos a la licenciada Olga Sánchez que lo analice y si procede, no estamos descartando tu planteamiento, si procede se puede hacer la solicitud al Consejo de la Judicatura en ese sentido, que eso también hay que tenerlo ya muy presente. Se está llevando a cabo la renovación de estos organismos que son fundamentales del Poder Judicial, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Consejo de la Judicatura. Entonces, acudir a las dos instancias son abogadas, abogados los que integran estos dos órganos, rectos, gente honesta, yo le tengo, lo he dicho aquí varias veces, lo repito, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si no le tuviese confianza no lo diría, o a lo mejor diría que no le tengo confianza. Pero le tengo confianza porque es una gente íntegra. A ver, compañeras, ya son mujeres ya. Gracias, presidente. Dos preguntas sobre un asunto, sobre el tema de carácter laboral. El sector privado, a través del Consejo Coordinador Empresarial, está expresando su preocupación desde ayer sobre lo que denominan demandas extremas de Estados Unidos para consolidar la ratificación del T-MEC. Le quiero preguntar, ¿qué está pidiendo ahora Estados Unidos en materia laboral, con qué está presionando ahora a México? Bueno, nosotros aceptamos el que se llevara a cabo una reforma laboral en el país. Es algo que coincide con nuestras convicciones y con lo que nos han pedido los trabajadores durante mucho tiempo, el que haya democracia sindical, el que no haya dirigentes impuestos, que no haya sindicatos blancos, que no haya, para decirlo coloquialmente, líderes charros, que no haya charrería, que las elecciones sean limpias, sean libres, voto directo, secreto, que no se perpetúen en el poder los dirigentes, que haya democracia y que sean los trabajadores los que decidan. Entonces, esto nos llevó a la aprobación de una ley electoral con estas características. Los del Partido Demócrata de Estados Unidos, a pesar de que se aprobó la ley, plantearon de que se iban a tener problemas de instrumentación, de ejecución, de operación para llevar a la práctica lo legislado. Hablamos con ellos, les dijimos, primero, que es una convicción del gobierno que haya democracia sindical y buen trato a los trabajadores. Segundo, de que íbamos a cumplir y se elaboró un plan de ejecución de la nueva política. Nos plantearon que cuánto presupuesto se iba a destinar. Se les respondió que se iba a autorizar el presupuesto para las tres instancias que intervienen en la buena ejecución de la política laboral. Presupuesto para la Secretaría del Trabajo, que ya tiene para este plan. Presupuesto para el Poder Judicial, que se va a hacer cargo ahora de controversias en lo laboral. Y presupuesto para los gobiernos estatales con este propósito. Las tres cosas se cumplieron, es decir, los tres presupuestos se autorizaron, están ya en el presupuesto. Por eso le envié una carta a la señora Pelosi y a sus representantes a los que vinieron a hacernos el planteamiento, hicimos el ofrecimiento y luego les acabo de mandar una carta diciendo que cumplimos, aquí está. Otra cosa que están planteando es que pueda haber una especie de supervisión sobre el cumplimiento de la ley. ¿A cargo de quién la supervisión? Bueno, nosotros no aceptamos eso, o sea, hay una especie de inspectores para ver si una empresa cumple con lo establecido por la ley, si realmente se llevó a cabo la elección de manera democrática. Entonces, no se aceptó y lo que se está proponiendo es que si hay una controversia en una empresa, no todo el sector empresarial o no en toda la industria de México, sin ninguna empresa, si hay una controversia, que pueda haber un panel que es distinto en donde participemos de manera conjunta. Un representante de Estados Unidos, un representante de México y un tercero, para que si no se cumplió con la norma en un plazo considerable, luego de que se pueda tener tiempo para reponer el procedimiento. Entonces, ya si no se repone el procedimiento en un plazo, estos panelistas que son como jueces, tres, uno propuesto por México, otro propuesto por Estados Unidos y un tercero, ya deciden si realmente hubo la violación o un cumplimiento en materia laboral. Esto es lo que estamos ahora viendo en estos días, porque queremos que se apruebe el tratado y no queremos que pase más tiempo por los efectos que tiene el proceso electoral. Pero este tema podría descarrilar la aprobación del T-MEC. El tema es complejo, pero estamos atendiendo con toda claridad, con toda transparencia. Tenemos un buen negociador, Jesús Seade, que está en esto, estamos informados. Ya él ya sabe qué sí y qué no. La pretensión era que norteamericanos y canadienses supervisaran la aplicación de la Ley Laboral en México. Sí. ¿Gobierno? ¿Gobiernos de esos países? ¿Congresos? ¿Con qué mecanismo? ¿Con qué presionaron? Gobierno. ¿Y para usted qué se consideraría como una injerencia? Dijimos que no, o sea, inspectores no, sí resolver controversias mediante la creación de lo que llaman paneles donde intervienen especialistas propuestos por los países en condiciones de igualdad. Esto tiene una parte que ven bien los trabajadores y otra parte que no gusta a los empresarios. en el caso de los trabajadores lo consideran que es una garantía para que realmente se cumpla lo que está en la ley. Incluso nos han llegado a decir los demócratas que no es por nosotros que nos tienen confianza, sino que es un tratado que va a quedar establecido y que no saben qué va a pasar después. Entonces, que quieren puntualizar esto. En el caso de los empresarios, con razón también argumentan de que esto puede ahuyentar la inversión o que tiene el propósito de que no haya la confianza suficiente para la instalación, para el establecimiento de las empresas, sí existen estos mecanismos de verificación de los compromisos. Y que esto lo pueden estar haciendo precisamente para que no se instalen las empresas en México y ellos puedan retener en Estados Unidos sus empleos, son visiones. Entonces, nosotros ya tenemos acuerdos, la OIT por ejemplo participa, ya tenemos acuerdos con ellos en cuanto a que debe de haber democracia, ya está en nuestras leyes, pero por cuestiones también políticas, electorales, siempre hablamos de que ahora hay una temporada especial en Estados Unidos, pues se están planteando estos asuntos, estos temas. Yo espero que se resuelvan y di también la instrucción en dos sentidos. Primero, que le tenemos toda la confianza a Jesús Seat, porque él es el que está viendo esto, es mi representante, tiene la confianza para firmar, pero al mismo tiempo, ya que él esté satisfecho, antes de firmar, que pida un tiempo que se abra un paréntesis para consultar a los senadores mexicanos. Aunque la ratificación se dé después, pero que antes de se consulte para recoger la opinión del Senado. O sea, aún de manera, vamos a decir, informal que se les dé a conocer. Tenemos la facultad del Ejecutivo de firmar, pero estoy pidiéndole a Jesús que antes de firmar haya la consulta a los senadores, porque de todas maneras el Senado tiene que ratificar, porque es un adéndum, nosotros queremos firmar y se manda después, pero lo que queremos es que antes de la firma, y no lleva mucho tiempo, no vamos a atrasar, porque le vamos a pedir a los senadores que a ver si en un día tenemos ya una consulta con ellos. Eso es lo que está ahora debatiéndose, por eso el manifiesto de la iniciativa privada. Están en su derecho de hacerlo, porque tienen estas preocupaciones. Gracias. Presidente, también quiero preguntarle. El día de hoy se da a conocer un informe de la OCDE en el que se revela que las políticas públicas de Felipe Calderón y Peña Nieto en materia de educación no lograron sacar a México del bache del bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Entonces, ¿qué opina de esto y qué podría hacerse en este sexenio para cambiar estos indicadores? Pues yo no soy objetivo, o sea, no soy la persona indicada. Lo que sí puedo comentar es que nosotros vamos a mejorar la calidad de la enseñanza, vamos a mejorar la educación y pensamos que un elemento básico es la armonía en el sector educativo. No se puede llevar a cabo una reforma educativa sin los maestros, no se puede. ¿Quién es el que enseña en el aula?, ¿quién transmite el conocimiento?, la maestra, el maestro. Entonces, arreglazos no, tiene que haber armonía y hemos logrado eso con todos los maestros, respetándolos, respetándolos a todas las corrientes que hay en el magisterio, todas las tendencias. Tenemos muy buenas relaciones, hay diálogo permanente, hay acuerdo. Entonces, con ellos tenemos que ponernos de acuerdo y con los padres de familia para mejorar la educación. Eso es una condición básica, dirían los físicos, sine qua non, el que no se polarice. Y de ahí ya ver contenidos educativos, mejorarlos, apoyar a los estudiantes pobres. Todo el mundo sabe que si no hay alimentación, si los niños están desnutridos, no van a tener la misma capacidad para retener el conocimiento. Por eso las becas, hablé en el Zócalo de algo que está sucediendo, que me gustaría que se investigara, se indagara, porque es algo importante. La matrícula de nivel medio superior creció en 20 por ciento, o sea, se inscribieron 20 por ciento o más a primero de prepa. Se atribuye que es la beca y nos bajó la deserción escolar. Entonces, esto es bueno, claro, el presupuesto se eleva. Por eso la comprensión a quienes se sienten afectados, porque hay una reducción del presupuesto de los altos funcionarios públicos. Pero es para todo esto. Imagínense que se incremente el acceso al nivel medio superior en un 20 por ciento. ¿Esto qué significa? Más jóvenes estudiando, menos jóvenes en la calle. Esto es importantísimo. Entonces, yo espero que mejoremos nosotros la calidad educativa. Presidente, ya nada más para concluir, le quería preguntar. El primero de diciembre fue el día más violento que se tenga registrado en lo que va del año con 127 asesinatos y justamente también ese día en las manifestaciones ciudadanas, además de protestas e inconformidad, también hubo un llamado a su gobierno a ver la posibilidad de rectificar. ¿En algún momento usted, presidente, se plantearía la posibilidad de rectificar en su estrategia en materia de seguridad? No, 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 porque lo que quieren, con todo respeto, es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al mátalos en caliente. Eso no, esas políticas fascistoides no, pero aumentó en efecto porque tuvimos desgraciadamente la pérdida de 21 vidas humanas en Coahuila el día… ¿Pero no tienes el reporte de hoy? Ah, sí, lo de hoy, el de ayer, lunes, fueron 77, de ciento veintitantos a 77 ayer, o sea, que es el que ahorita vemos el reporte. Entonces, no podemos cambiar, vamos a ir mejorando poco a poco y les vamos a informar, si no se puede… No, el de hoy, el de atrás, no, es que hay uno que es el de homicidios, este, 77. Esto lo vemos diario, esto fue ayer en el Estado de México, Baja California, Guanajuato, Jalisco, 52 por ciento de los homicidios en cinco estados. Pero esto lo vamos a ver a fondo en la exposición que queremos llevar a cabo con ustedes. Bueno, ahora vamos con lo otro. Miren, mil kilogramos de ácido tartárico, 750 kilogramos de sosa cáustica. Este es el laboratorio de ayer de Puebla, cuatro mil 250 litros de formol, seis mil litros kilogramos de acetona. Ese es el laboratorio, llaman cocina, un cochinero, puro veneno. Entonces, todo esto lo vamos a informar, cómo están compuestas. Sintética, cristal o veneno, pero sí vamos a volvernos expertos, porque es buena tu pregunta, porque vamos a informar cómo es un laboratorio, cuáles son las sustancias, de dónde llegan las sustancias, cómo se elaboran, cuánto cuesta comprar la materia prima, cuánto cuesta vender las pastillas, qué daño hacen, qué parte del cerebro destruyen, por qué son de alto riesgo, peligrosidad, por qué matan. Y todos tenemos que ayudar en esto. Y desde luego informar a los jóvenes. Hay jóvenes construyendo el futuro, hay becas, hay Sembrando Vida, hay becas para el deporte, escuelas, escuelas para fútbol, escuelas para béisbol. También les adelanto, voy a participar, nada más que no les invito porque si no, ya no me voy a sentir libre y me van a ponchar, voy a estar muy nervioso ahí si están ustedes, pero voy a participar en un juego de béisbol con estrellas del béisbol, pronto, pronto, pronto. Y vamos a jugar, va a haber un juego de muy buen nivel en un sitio, ya después les decimos, en algún lugar y se va a grabar, se va a grabar y van a hablar todos los beisbolistas destacados en un bañal, más sobre esto, un poco lo del fútbol que también lo vamos a seguir haciendo. Y lo mismo con atletas, lo mismo con los del básquetbol, del boxeo, todos, todos de una vez aquí aprovecho ya para invitar a Alcanelo, que necesito que nos ayude. Sí, pero el peso completo. Andy, sí, Andy, mi tocayo, que ya me vino a ver, me vino a visitar y que le deseo lo mejor, le deseo lo mejor, porque viene ahora, no esta semana, el sábado, va a Arabia, me estaban diciendo que no era el mejor lugar, pero él ya demostró que puede, entonces me van a ayudar y todos los que quieran contribuir a mandar mensajes a los jóvenes, a los jóvenes para esto, alejarlos de esto. Gracias, señor presidente. Años atrás existió, patrocinado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, un museo de la higiene donde se exhibían los órganos dañados por una mala educación sexual y se prevenía a los jóvenes desde la primaria, secundaria, el sexo de primaria y la secundaria, de que viesen, estaba en la calle Donceles número 39 aquí en la Ciudad de México, presidente, un museo semejante con todo esto que se describa minuciosamente en todos lados, más allá de las figuras que usted señala, pero que el profesor, que el maestro, la casa, la casa, los padres, la madre, la familia, estén muy atentos y puedan describirle en el mejor lenguaje qué daño y dar temor, tener miedo a entrar a las semejantes cosas, sino por vocación y convencimiento el temor, el miedo también hace su efecto. Señor presidente. Gracias. Sí, sí, Miguel. Bueno, pues vamos a seguir tratando el tema. Si les parece, nos vemos mañana. Es que mañana seguimos, tenemos toda la semana, toda la semana. Amén. 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 Amén.